Entonces, eso es la tarea que tenía que realizarlo ya el Ministro de Planificación y con ello estimamos que no va a haber ya ningún problema, eso creemos. Y como ello, vamos a tener que trabajarlo todos los créditos como estaban viniendo con nombre y apellido para la inversión en los diferentes departamentos y eso creo que no vamos a tener problemas. Si hay problemas, ya hay, ya netamente ya es un tema político, no es un tema que venga a favorecer a los bolivianos, sino va a ser un perjuicio para todos los bolivianos y eso esperamos de que no sea de esa forma. El diputado de Creemos, Servín Bazán, se ha referido a los créditos internacionales manifestando que el gobierno quiere deuda y más deuda para los bolivianos. Creemos ha señalado que no van a votar por la aprobación de estos créditos si es que no tienen justificativo. ¿Créditos para qué? Si seguimos teniendo índices altísimos de déficit fiscal a un promedio del 8% de incremento de déficit fiscal los últimos 10 años. Entonces es crédito para financiar su modelo, droga y créditos para financiar su modelo. Ahí está. Esa es la realidad. Droga y créditos para financiar su aumentado modelo plurinacional. Los créditos no los están utilizando de la manera correcta y adecuada. Quieren financiar inversión pública con créditos. ¿Sabe qué significa eso? Que están haciendo obras endeudando a los bolivianos. ¿Por qué? Porque su modelo productivo no produce nada. Porque su modelo productivo no genera valor agregado. La industrialización fue solo un cuento. Y mientras tanto, deuda y más deuda para los bolivianos. El diputado del MAS, Hernán Hinojosa, ha llamado a la cordura a los diputados del Movimiento del Socialismo y les ha pedido votar por la aprobación de estos créditos internacionales. Le llamo a la cordura a los diputados quienes no han aprobado. Estoy llamando a los colegas diputados de nuestra línea que han votado en contra. Pero ¿qué podemos dudar de la oposición? La oposición siempre ha puesto trabas de alguna u otra manera que no se lleve adelante las leyes como por ejemplo el tema de préstamo. El tema de préstamo. Bolivia tiene capacidad de pago. Por eso accede a un crédito. Y también tenemos que aprobar eso. Ahora, si no quieren aprobar, es que están buscando otro. La oposición siempre ha buscado desestabilizar. Y nuestros colegas diputados que se han prestado a ese juego de la oposición. Yo quiero llamar. ¿Por qué no aprueban? No perjudiquen a nuestro presidente Lucho Arce. No perjudiquen la gestión que tiene que llevar adelante. Y de esa manera llegar las obras a los municipios, departamentos y referentes. No los llamo de vistas yo. Sino que hay colegas diputados que tienen otros intereses, ¿no? Otros intereses oscuros quizás. Y tratan de poner condiciones a nuestro gobierno. Entonces, eso no puede pasar. No se olviden que ellos vienen de sectores sociales, de organizaciones que tienen que responder. Y ellos no han venido para perjudicar a este gobierno. Sino han venido a apoyar aprobando proyectos de leyes y préstamos. ¿Esta aprobación debe ser antes del receso, diputado? Porque ya se acerca la próxima semana. Esperemos que se convoque y se pueda aprobar. Y demos una buena señal apoyando. No nos olvidemos. Hemos salido de una pandemia. Hemos salido de un gobierno de facto que ha dejado vacío las arcas del Estado. Y ahora estamos reconstruyendo la economía. Y para ello necesitamos que los diputados puedan apoyar con su voto. La vice ministra de comunicación se ha referido a los créditos internacionales manifestando que estos recursos económicos van a servir para reactivar la economía, para fomentar el turismo, pero además para ayudar a los municipios que aún enfrentan las secuelas de la pandemia. Gabriel Halcón ha instado a los legisladores, oficialistas y opositores a no trabar ni obstaculizar la aprobación de la llegada de estos recursos al país. Créditos, por ejemplo, que tienen que ser aprobados. Estamos esperando porque estos créditos no es para el gasto corriente. Estos créditos que además el país tiene, que puede acceder porque tiene capacidad de endeudamiento, es importante. Entonces, estamos esperando la aprobación de lo mismo porque no es para gasto corriente, no es para salarios, estamos hablando de inversión. Vamos a nosotros esperar, y lo seguimos haciendo, en la responsabilidad que existe y que debemos mostrar ese respeto al pueblo boliviano. Yo le decía, sí, existe un riesgo, escuchaba al ministerio de planificación, al viceministro de inversión señalar precisamente con los riesgos que existen de poder perder. Y para qué se necesitan estos dos créditos que están pendientes, estamos hablando de proyectos culturales que van a fomentar el turismo en Cochabamba y Potosí, por ejemplo. Y el otro tiene que ver para municipios que se han visto afectados por la pandemia. Vamos a esperar que también nuestra asamblea legislativa, en vez de obstaculizar, como hemos visto en este caso, de la oposición, con propuestas que no vienen al caso, sino trabajemos por nuestro país, trabajemos por nuestra región. Yo creo que, con relación al instrumento político, al movimiento socialismo, lo ha dicho muchas veces nuestro presidente, vicepresidente, y nosotros estamos en esa línea. No, no le vamos a hacer el juego a la derecha, no existe. El ejecutivo del transporte libre de nuestro país, Williams Condori, ha instado a los legisladores a aprobar estos créditos internacionales. Se necesitan dólares en el país, y la aprobación de estos 52 millones de dólares van a provocar que lleguen divisas extranjeras a Bolivia. Todos los parlamentarios están comprometidos para seguir trabajando en progreso y en el beneficio de nuestro país, en este caso. Algunos senadores, diputados, no trabajan, evidentemente. Y eso también sería importante que la prensa verifique, a ver, qué diputados ya han presentado algunos proyectos en beneficio, o sea, digamos, de su población, de nuestro país. ¿No es cierto? Ahora, en el tema de los créditos, en este caso, el transportista necesita. El presidente nos ha informado que por culpa de algunos parlamentarios, o sea, no se puede hacer esa clase de créditos internacionales. Yo he escuchado que nuestro país no está endeudado a nivel internacional como otros países. Entonces, por tanto, si se requiere de tener un crédito internacional, lo hay que hacer, pues. Eso es para también un poco ver el tema de la estabilidad económica. El transportista necesita carreteras para poder trasladar sus productos, en este caso. Y cuando dicen que uno habla en contra de algunos parlamentarios, estamos en la obligación también de fiscalizar, o sea, a nuestros parlamentarios, porque ellos, gracias a nuestro voto, o sea, son representantes, o sea, en este caso, de nuestro país, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Villa Tunari-Achimoré, la doble vía, ¿no? Hay otros proyectos que recién se están empezando, o sea, digamos, a concluir. Esos proyectos necesitan, pues, o sea, de algunos presupuestos. Hablamos del denominado caso golpe de Estado. Se está solicitando a través de un memorial el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, el general Jorge III, se está solicitando a la Fiscalía citar a declarar a Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COP, y a los diputados del MAS, Andrés Flores y Deysi Choque, para que puedan declarar respecto a que fue Evo Morales quien les pidió el año 2019 que le pidan su renuncia públicamente para generar un vacío de poder. Se ha presentado un memorial de manera virtual ante la Comisión de Fiscales, solicitando, se expiden en primer lugar las citaciones, las notificaciones, y posteriormente se decepcionen las declaraciones en la vía testificada. La defensa del ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge III, señaló que ya presentaron un memorial donde están pidiendo que declare por el caso golpe de Estado 1 el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, y también los asambleístas del AL Arsista, Andrés Flores y Deysi Choque. Dos asambleístas de apellido Flores y Choque, pero también estamos pidiendo como defensa de los ex jefes militares la declaración del ciudadano Juan Carlos Huarachi. Tiene que declarar, corroborarán pues todo lo que han señalado en su momento los ex jefes militares. La verdad es una sola, acá solamente corresponde que se llegue a la verdad. Lo único que deseamos es eso, y también desvirtuar la participación de los militares en los hechos, porque todo da a entender, de acuerdo a las declaraciones, no solamente de estas personas, también de otras personas, que la renuncia ha sido plenamente coordinada, ha sido plenamente coordinada inclusive en esa oposición, entre comillas, en ese entonces. Gracias. 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 Desinformación que acaba de ser confirmada por la familia de don Juan Carlos Durán, quien ha fallecido la jornada de este día jueves. El caso Coimas está avanzando de acuerdo a la información proporcionada por Abel Loma, que es abogado de la Testigo Protegido, el cuñado del ex ministro de Medio Ambiente y Aguas, quien guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, habría ya salido, habría fugado del país, teniendo en cuenta que era una de las personas, uno de los palos blancos, uno de los testaferros de la ex autoridad de gobierno. El cuñado del señor Juan Santos, el señor Fernando Toledo, que él radica en la ciudad de Cobija, y él ha recibido varios montos de depósitos de dinero, este señor tenemos información extraoficial de que ya estaría fuera del país, de que ya estuviera en la República de Brasil. Se trata de Fernando Toledo, quien es el cuñado del ex ministro Juan Santos. Ahora el mismo aparentemente habría salido del país. También está siendo investigado en el caso denominado Coimas, en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Entonces, si la comisión actúa con la lentitud que está trabajando la comisión de fiscales, pues lógicamente este caso no va a quedar en nada. Y eso es algo lamentable, porque además, que permiten que se escapen los verdaderos autores, ahora la comisión empieza con un perfil de querer atacar al entorno de la señora Claudia Cortés, que ha sido la persona que ha destapado este caso. Entonces, nos llama mucho la atención, nosotros vamos a asumir una defensa plena de la señora Cortés, hasta que ella lo permita, vamos a estar acompañados. Por este proceso, 14 son los denunciados. Hasta la fecha no se tiene mayor información, denunció el abogado Loma. Son 14, 14 personas que están denunciadas. Muchas de ellas han pasado de testigos a sindicados, y a la fecha tenemos 14 personas, entre las cuales también se encuentra el ex ministro Juan Santos. De estas 14 personas, seguramente la Fiscalía, muchos de ellos, procederá a notificarlos, a citarlos, a emplazarlos, para tomarles su declaración informativa en calidad de sindicados. Pero... De esta manera, llegamos al final de Noticiero DTV, edición meridiana. Le agradecemos por su amable y siempre gentil atención. Nos dejamos ahora en compañía de nuestros principales titulares. Buenas tardes. Permiso. Gracias. 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 Gracias.